Gobierno de Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este tutorial es de uso pedagógico y es responsabilidad del usuario validar la totalidad de sus datos. Video Tutorial. Administración de usuarios. Crear un nuevo usuario. Ingrese como administrador del operador. Ingrese a la opción de Administrar usuarios. Haciendo clic en el campo de selección, se pueden editar algunos datos del usuario seleccionado. Para crear un nuevo usuario, haga clic en el botón Nuevo. El primer dato a ingresar es el número de identificación del usuario. Coloque el nombre completo del usuario, ya que es la forma más rápida de identificar las acciones realizadas en la aplicación. Seleccione el perfil que va a utilizar el usuario en la aplicación. Si va a asignar más de un perfil, asigne primero uno y luego el otro. Definición de perfiles dentro del SER. Administrador Operador. Primer usuario que se define. Administra, crea, modifica e inactiva los demás usuarios de la empresa. Operador. Pueden listar las obligaciones. Pueden generar formularios únicos de recaudo, FUR. Pueden realizar pagos electrónicos. Pueden consultar FURS y pagos. Presente y barra o presente y paga las autoliquidaciones, opcional. Representante legal. Firma digitalmente las autoliquidaciones. Presente y barra o presente y paga las autoliquidaciones, opcional. Pueden consultar pagos realizados. Revisor fiscal o contador. Firma digitalmente las autoliquidaciones. Coloque el correo electrónico del usuario. Solo ingrese una dirección y preferiblemente, que la misma sea de una cuenta empresarial. Ingrese una contraseña temporal para el usuario y repítala. Tenga en cuenta los requisitos de la clave dejando el cursor del ratón sobre el campo. El campo, habilitado, indica que el usuario se encuentra activo para el sistema. El campo, bloqueado por contraseña, indica que un usuario ingresó de manera errada en más de cinco oportunidades. Ejecute el botón, guardar, si está seguro de la información ingresada en todos los campos. Finalmente, entregue la clave temporal al usuario creado. En el primer ingreso del usuario al SER, la aplicación le solicitará el cambio de la clave. Administrar un usuario existente. Ingrese como administrador del operador. Para administrar un usuario ya creado, seleccione el campo de edición en la parte izquierda del nombre del usuario. Los cambios que puede hacer son, cambiar el nombre, el email, habilitar, deshabilitar, desbloquear el usuario por intentos fallidos o cambiar clave. Recuerde que después de cada cambio en los datos del usuario, el SER le va a pedir que se cambie la contraseña. En caso de presentarse alguna incidencia, repórtela al correo electrónico ser arroba mintic.gov.co, con el máximo de detalles e imágenes de lo sucedido. También coloque el NID de la empresa y código del expediente. Administración de usuarios.